¡Hey! ¿Qué pasó mis hermanitos, mis carnalitos de YouTube? Ya llegamos a otro video y en este video vamos a platicar un poco de las marcas que existen para este hermoso arte de la aerografía. Creo que hacía falta un video así. Entonces te voy a mostrar los trabajos que hemos hecho con estas diferentes marcas. Te voy a dar mi opinión personal. Y bueno, si no te lo quieres perder, ya sabes, dale like, suscríbete y... ¡Vamos a darle papá! Y bueno mis hermanos, como ven tengo bastantes marcas de pinturas para aerografía. De inicio les voy a decir que ninguna pintura es mala. Simplemente unos nos acomodamos más con unas, otros nos acomodamos con otra marca. Entonces yo decir que una pintura de aerografía es mala, no. Todas son bastante buenas. Que quede bastante claro, todas las pinturas son bastante buenas. Y cada quien elige con la que más se acomode. Y bueno vamos a empezar con esta marca. Se llama Auto Air Colors. Es una pintura muy espesa. Esta pintura es base agua, pero es pintura automotriz. Entonces el pigmento que tiene es bastante bueno. Y adhiere bastante bien a un cofre, a un casco. Agarra bastante bien. Y si tú le aplicas el barniz al final, no le pasa absolutamente nada. Esta pintura tiene un costo aproximadamente de $250 pesos. Que yo recuerde, porque esta yo las compré hace como 3 años, 4 años. Es una pintura bastante espesa. Yo la verdad es que me costó bastante trabajar con esta pintura. Y aunque tú le apliques lo que es su diluyente, yo siento en lo personal que si te cuesta un poquito de trabajo trabajar con esta pintura. Te voy a mostrar un trabajo. Para los que nos siguen desde hace bastante tiempo, ya conocían este trabajo. Este es un Red Skull. Está hecho sobre una lámina con la base blanca. Esas pinturas que tú ves, el rojo, el naranja, lo que es esa parte del gris, el azul. Están hechos con estas pinturas. Son pinturas, te lo vuelvo a repetir, Auto Air Colors. Son pinturas base agua. Y cuando tú le aplicas lo que es el barniz, no le pasa absolutamente nada. Este trabajo ya tiene sus años y sigue conservando el color. Continuamos con la misma línea de pinturas. Esta es Auto Air Colors. Pero estos son colores candy. Ya te he mostrado en algún video que son los colores candy. Si no, al final del video, en la parte de aquí abajo, te voy a dejar todos los trabajos y todos los links de los trabajos que yo he hecho con estas pinturas. Por si tú lo quieres ver y comprender un poquito más a detalle cómo se usan estas pinturas. Entonces, estas son Auto Air Colors. Son pinturas candy. Estas más que nada se usan como para darles un color metalizado o darles un efecto más bonito al color. Y estas se usan mucho para hacer lo que son las flamas. Las flamas hiperrealistas o realistas. O como tú le quieras mencionar, estas pinturas también son base agua. Estas pinturas también se diluyen con su propio reductor. Vienen con su propio catalizador. Miren, aquí está. Estas son para Auto Air Colors. Son para Createx. Y son para Wicken. Igual este reductor son para esas mismas marcas. Y bueno, son tintas. Base agua, te lo vuelvo a repetir. Y la verdad también la pigmentación es muy buena. Con esta se trabaja bastante bien. La verdad es que me gustan mucho estas tintas candy base agua. Te voy a mostrar unas flamas que yo hice. Te muestro. Perdón que estén un poquito sucias. Pero no he tenido tiempo de darle su limpiada o una buena pulida. Porque ya le hace falta. Ya tengo también algunos años con ella. Miren. Este efecto que se ve como traslúcido. Se hace con estas tintas llamadas candy. Hay base solvente. Estas son base agua. Ok mis hermanos. Seguimos con la pintura Createx. Esta pintura es base agua. Ah, no les dije el precio de este. Este está también en un precio de 250 pesos aproximadamente. Y bueno, seguimos con la pintura Createx. Esta es base agua. Y esta es especial para lo que son playeras, remeras, franelas. Es exclusivamente para trabajos textiles. De estas hay opacas y transparentes. En algún video también te mostré la diferencia entre colores opacos y colores transparentes. Con este trabajo que yo recuerde hicimos el trabajo de Deadpool en playera negra. Se puede trabajar en playera blanca. Y esas también se reducen con su propio reductor. Se puede reducir con agua también. Pero siempre es recomendable hacerlo con el reductor de la misma marca. ¿Vale? Y bueno, su manejo en el aerógrafo la verdad es bastante bueno. Yo creo que son de las mejores pinturas para aerografía que hay. El manejo en el aerógrafo ya sea de un punto grueso o un punto delgado. La verdad es que este se maneja bastante bien. Te lo vuelvo a repetir. Se maneja muy bonito a comparación de estas que son más espesas y cuestan mucho trabajo usarlas en el aerógrafo. Estas funcionan bastante bien. 100% recomendables. Estas pinturas Createx. Createx para pintura textil. Ok, pasamos a las pinturas Wiccan Colors. Estas pinturas son igual base agua. También trae su propio reductor. Te lo vuelvo a repetir. Este reductor funciona para las pinturas que hasta ahorita hemos visto. Y bueno, estos colores a diferencia de la Createx. Es que estas son multisuperficie. Estas puedes pintar piel. Puedes pintar textil. Puedes pintar madera, puedes pintar algún casco, algún cofre. Son pinturas con un pigmento más fuerte para que adhiera a un casco o a un cofre. Etc, etc, etc. También se trabajan muy bien en lo que es el aerógrafo. Con estas pinturas pintamos lo que es el Aliens en la playera azul. Que de seguro tú también ya conoces si es que sigues este canal. Son pinturas bastante buenas. Corren bastante bien. Diferencia entre la Createx y la Wiccan. Pues este es exclusivamente textil. Este es multisuperficie. Y los precios están entre $50 y $70 pesos aproximadamente. No recuerdo el precio exacto. Y bueno, la verdad es que son pinturas bastante, bastante buenas. Esta es un poquito más cara la Wiccan. Pero no, no, no es por mucho. Vamos a pasar con pinturas Acrilex. Estas las ocupan mucho para aerografía. Son textiles. Son pinturas muy, 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 muy espesas. Y en el aerógrafo son súper difíciles de trabajar. Si funcionan, si te sirven. Si puedes pintar alguna playera. Te voy a dejar la imagen de la playera que nosotros pintamos. Pues también son funcionales. A mí me costó mucho trabajo usarlas. Estas las puedes diluir con agua. Pero si te pasas por una, dos, tres gotitas. La pigmentación la verdad es que se pierde de inmediato. Y estas, bueno, para mí nada más me han funcionado para tela blanca. Si tú la quieres usar en una tela negra. La verdad, la pigmentación no te lo permite. Y no puedes trabajar tela negra con este tipo de pinturas. La puedes diluir con poquita sal. Así es, sal de mesa. Echas tantita al botecito. La agitas. Y la pintura se hace aguadita. Y puedes trabajar con ella. Y no pierde mucho la pigmentación. Precio aproximado es como de 20 pesos. No son pinturas malas. Pero a mí en lo personal. Me cuesta mucho trabajo trabajar con estas pinturas. Pero claro que funcionan. Claro que sirven. Entonces vamos a pasar con pintura automotriz. Pintura ya de solvente. Pintura base color. La pintura base color. Así se pide. Yo antes pensaba que la base color era una forma de expresarse. Tal vez de que le echabas pintura y arriba una base. Pero no. Así se llama. Es pintura base color. En lo personal. Para mí. Es la mejor pintura que tú puedes usar. Para pintar automotriz. Para pintar cascos. Para pintar cofres. Para pintar madera. Para pintar casi cualquier cosa. No es recomendable usarla para pintura textil. Ya que en la experiencia que yo he tenido. Cuando tú lo aplicas en una playera. Y tú te la pones. La imagen queda como pegajosa. Como si sudaras mucho. En la parte del dibujo que tú hiciste con estas pinturas. Entonces. Estas pinturas son exclusivas. Para pintura automotriz. En cualquier aerógrafo. Con la dilución exacta. Funcionan perfectamente. Yo creo que no hay ninguna pintura que funcione mejor. Que la pintura base color. Y de hecho. Con esta pintura. Yo he hecho la mayoría de mis trabajos. Ahorita te voy a dejar. Igual de nuevo. Unas imágenes. Para que veas los trabajos que yo he hecho. Con esta pintura base color. La reduces con thinner. Va 50-50. Por así decirlo. Si tú ocupas esta botella de pintura. Tienes que echarle la misma cantidad de reductor. O de thinner en dado caso. Y si quieres hacer una línea más delgada. O la pintura viene muy espesa. Necesitas echarle más reductor. O más thinner. ¿Vale? Para mí. Esta es la mejor pintura. El litro aproximado de una pintura. Vamos. De una gama media. Está como en 400-500 pesos. El litro. ¿Vale? Entonces. Pintura base color. 100%. 1000%. Recomendable para cascos. Para cofres. Y para que corran el aerógrafo. Está súper. Súper. Perfecta. Ok. Vamos a pasar a las pinturas. Del maestro Irán Atelier. Aquí. Yo sé que muchos. Se han sacado de onda. Porque últimamente. Yo he estado promocionando. Esta marca de pintura. Es pintura base agua. Y bueno. ¿Por qué empecé a promocionar. Este tipo de pinturas? En primera. Porque muchos de ustedes. Me decían. Es que no consigo pinturas. No tengo quien me las mande. Deberías de vender pinturas. Este. Por acá. Por mi. Por mi casa. Por mi pueblo. Por mi barrio. No las consigo. Eso me animó. A investigar. A mandar mensajes. Para ver. Que nos podía apoyar. Con ese tipo de envíos. No es que yo me haya vendido. A una marca. Porque. Te lo vuelvo a repetir. Todas las marcas. Todas las marcas son bastante buenas. Pero. Creo que las pinturas de Irán Atelier. Ahora que las probé. Son bastante buenas. En verdad. Créame que son bastante. Bastante buenas. Yo no me quemaría. Promoviendo una pintura. Que no serviría. Para el aerógrafo. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de estas pinturas. Estas pinturas. Son base agua. Estas pinturas. Ya vienen listas para diluir. Ya no hay que estar diluyendo. Con otro producto. Ya que las puedes usar. Directo de la botella. Al aerógrafo. Y de ahí a pintar. Son pinturas. Multisuperficie. Con esta puedes pintar. Cascos. Cofres. Puedes hacer. Incluso body paint. Este. Playeras. Puedes pintar. Cualquier cosa. Con este tipo de pinturas. La pigmentación. Es bastante buena. Pero. Esta pintura. Te voy a ser honesto. Esta dirigida. Más que nada. Al textil. Si puedes hacer. Algún casco. Ya te lo mostré. En el video. Del cráneo. También. Ya se viene. Próximamente. El video. Donde le echamos el barniz. A este tipo de pinturas. Para que veas. Que no le pasa nada. Son pinturas. Que tu puedes. Trabajar. En playera blanca. Y en playera negra. Entonces. Son pinturas. Bastante buenas. El blanco. Como todos los blancos. Vienen más espesos. Ese. No importa la marca. No importa. Si es pintura de gran. Si es auto air color. Si es create. Si es weekend. Si es incluso. Pintura base color. El blanco. Siempre se batalla. Siempre. Siempre se batalla. En el aerógrafo. Porque en la punta. Se seca muy rápido. Y cuesta un poquito. De trabajo. Trabajar con ellas. Pero ya aprendiéndolo. A trabajar. Funciona. Bastante. Bastante bien. Este tipo de pinturas. Viene con un frisket. Pegamento para plantillas. Viene con un barniz. Con un fijador. Y también viene con un gel. Este gel. Lo que hace. Este gel. Es que la pintura. No se parta. En la piel. Y funcione. Bastante bien. Para el body paint. Precio. El precio. De cada una. De estas botellitas. Está en 160 pesos. Tu dirás. Si. Está. Tal vez. Un poquito cara. Pero si la comparas. Con una botella. De 60 pesos. 70 pesos. Trae fácil. Yo creo que. Lo doble. O lo triple. De una de estas botellitas. Las dos son bastante buenas. Y no te estoy diciendo. Que compres esto. Que compres esta. Simplemente. Te estoy dando. La comparación. De los precios. Ok. Puedes comprar. Tres de estas. Serían como. 180 pesos. Puedes comprar. Una de estas. Serían. 160 pesos. Pero si a ti. Te funciona. Mejor. Esta pintura. Adelante. Compra. La create. Compra. La que más. Te funcione. Yo no te estoy vendiendo. Una marca. Te estoy dando. Mi opinión. Y la que a ti. Te funcione. Mejor. Es perfecta. Ok. Tiene un costo. De 160 pesos. Y si me atrevo a decirte. Que es una pintura. Bastante. Bastante. Bastante buena. Con una pigmentación. Increíble. Y pasamos. A la siguiente marca. Este tipo de pinturas. Este no tiene marca. Porque. Yo. Hace bastante tiempo. Les dije. Que les iba a enseñar. A hacer. Pintura. Pintura. Textil. No se las he enseñado a hacer. O no he hecho ese video. Porque. Donde yo compraba. El material. Como no se vende mucho. Vamos. La pintura. De aerografía. Que venden ahí. Que es la base. Con la que hacemos la pintura. La verdad. Es que no han llevado. Pintura. Estuve dando vueltas. No está cerca. De ahí. No está cerca. De aquí. Entonces. No es tan fácil. Estar yendo diario. Cada semana. Pero las veces que he ido. No han tenido. No han tenido. Vamos. La pintura. La pintura base. Te lo vuelvo a repetir. Porque se combina. Con otro tipo de pinturas. Y de ahí sale la pintura. Que yo sé preparar. Porque también se le pone. Un adherente textil. Pero bueno. Ese es el motivo. El por qué. No he podido hacer. Ese video. Después se vino. Lo de la pandemia. Y la verdad. Es que no he ido a ver. Si ya tienen. Esas pinturas. Pero bueno. Ya les eché el choro. Muy largo. Esta es pintura. Textil. Es una pintura. Con una pigmentación. Pues. Media. No les voy a decir. Que es la mejor. La verdad. Es que no. Cualquiera de las pinturas. Que nosotros vimos anteriormente. No se echan a perder. Esta pintura. Se echa a perder. Pero no es que no funcione. Simplemente. Que como su base. Es agua. Con los meses. Empieza a oler. Como agua estancada. Como a caña. Espero me explique. Pero. Pero se hacen unos trabajos. Bastante buenos. Ahorita te voy a dejar igual. Una imagen. Con una playera. Que yo pinté. Bueno. He hecho varias playeras. Pero en especial. Me gustó más una. Te la voy a dejar aquí. Para que la veas. Esta pintura. Nada más. Te funciona. Para playera blanca. Y para tela. Nada más. El color blanco. De este tipo de pintura. No te sirve. Para fondear. Nada más. Te sirve. Para combinar los colores. Para aclarar un poquito. Los colores. Y nada más. Vale. Es una pintura. Que si lo sacamos a proporción. Yo creo que un botecito de estos. Te saldría como en 30 pesos. Aproximadamente. Y la verdad. Es que trae bastante. Si ven la comparación. Yo creo que trae la mitad de esto. Esta pintura. Yo la sé preparar. En estos días. Voy a tratar de darme una vuelta. Para ver. Si ya están vendiendo el material. Si ya está abierto. Y poderles dar la información. También. Me gustaría saber. Si. Les gustaría que nosotros. Hiciéramos la pintura. Y venderla. Y venderla. Obviamente. Sería una pintura económica. Y sería una pintura. Para practicar. Y sería una pintura. Para principiantes. Déjame los comentarios. En la parte de aquí abajo. Si te gustaría que vendiéramos. Nuestra propia marca de pintura. Aerografía mano de mono. Pintura básica. Pintura sencilla. Pintura para practicar. Y bueno mis hermanos. Por último. Les quiero mostrar. Esta pintura. Esta pintura. Es exclusiva. Para body paint. La verdad. Es que. Yo no le doy mucho al body paint. Porque no le sé. La verdad. Es que. Me hace falta. Entrar a esa. Me hace falta. Entrar a esa área de pintura. Para body paint. Esa yo la compré. Porque alguna vez. Quise pintar. Para el día de muertos. E hice mis prácticas. Con esta pintura. Pero la verdad. Es que. A la hora que tú la aplicas. Se parte la pintura. Después me dijeron. Que hay que poner una base. Para que funcione mejor. Y la verdad. Ya no me quise meter más en. No me quise meter más. En este asunto. De pintura. Para body paint. Pero espero más adelante. Ocuparlas. La verdad. Es que. Están enteras. Estas tienen un costo. Como de. Ay. Estas si están caras. Estas me costaron. Creo. 250. O 350. Cada botecito. Si están caras. Y la verdad. No las llegué a ocupar. Pero bueno. También te las quería mostrar. Porque estas son exclusivas. Para body paint. Hay otra marca de pintura. Que va a entrar a México. Creo que viene de España. Ya me mandaron mensaje. Ya me comentaron. Que me van a mandar. Algunas muestras. Para que las pruebe. Para que las saque aquí en el canal. Para que me dé. Para que les dé mi opinión. Y claro que se las voy a estar mostrando. También esa marca. Para que todos tengamos una variedad. De pinturas. De marcas. Que comprar. Para comprar. Para este hermoso. Arte de la aerografía. Espero te haya gustado. Este video. Más que nada. Va dirigido a la gente nueva. Que no tiene conocimiento. De las pinturas. De los colores. De los pigmentos. Ya saben. Que este canal. Es para echarnos la mano. También les pido. Que se unan. Al grupo de aerografía. Mano de mono. En la parte de aquí abajo. Les voy a dejar el link. Vayan. Únanse. En la parte de aquí abajo. Déjenme sus comentarios. De que más. Les gustaría. Que habláramos. En este canal. Les voy a dejar. CC por Antarctica Films Argentina